Y este último video, ¿qué canción era? Cinco ratoncitos, muy bien. ¿Y qué particularidad tenía esta canción? Que se escuchaba súper, súper rápido. Eso capaz que nos hacía que no nos diéramos cuenta en seguida de canciones. Quizá en la parte lenta donde dice, pino, un gato negro, fijo, lo miró. En esa parte seguramente ya nos termina de cerrar la idea de que era cinco ratoncitos. Y eso es todo lo que trabajamos en esta última clase. Espero que les haya gustado, que las actividades les hayan parecido lindas, que se hayan divertido durante todo este año. Yo me despido de todos a la verde. Les mando un beso grande y espero poder cruzarme los el año que viene en la escuela cuando ustedes ya vayan a primer grado. Les dejo un deseo de que pasen unas hermosas felices fiestas. Hermosas fiestas de Navidad y de nuevo en familia y unas lindas vacaciones. Y nos estamos viendo el año que viene que nos vamos a estar cruzando por los pasillos de la escuela. Chau chau, nos vemos. Chau chau, nos vemos. Chau chau.